Bien, continuamos con la lectura de los ángeles. Recordamos lo que dice la primera hoja, que dice, vayamos de la mano con algunos ángeles. Bien, como hemos venido mencionando a lo largo del libro, es muy importante que recuerdes que los ángeles están dentro y fuera de ti. Tu deber es ponerlos a trabajar en tu beneficio, invocarlos, pero siempre tendrás que acompañarlos en su tarea mediante actos tan sencillos como los que te mencionaremos a continuación. Los cambios que afectúes en tu vida al lado de los ángeles te traerán la paz interior, la tranquilidad y la abundancia en cualquier ámbito de tu vida que tanto quieres. El ángel de la bondad. Dice, soy fuerte, libre e inmensamente poderoso de vida y bondad. Inventé, no soy fuerte, soy fuente libre e inmensamente poderosa de vida y bondad. Ya saben que me gusta poner hija, eres fuente libre e inmensamente poderosa de vida y bondad. Cuando uno entiende la compleja relación que hay entre los seres humanos en todos los reinos y dimensiones, sabrá lo que es en verdad la bondad. La bondad del alma nos hará cuidar de manera amorosa y responsable las relaciones con los demás. Si somos buenos, notaremos en nuestro corazón una total independencia y agradeceremos que cada persona sea como él. Continúo con el ángel de la claridad. La claridad de mi alma fluye a través de mí cuando pienso, siento y actúo en el mundo. Hijo, la claridad de tu alma fluye a través de ti cuando piensas, sientes y actúo en el mundo. Si pedimos la ayuda de este ángel, el ángel de la claridad, y logramos dirigir nuestra vida hacia la luz interior que surge de nosotros mismos, nuestra existencia se tornará cada vez más sencilla. De esto se trata la claridad del conocimiento interior que cada uno de nosotros debemos tener para hacer nuestras vidas más felices y siempre con rumbo a lo bueno. Voy a respetar como escribe el autor, quito el hija y el hijo. El ángel de la compañía. Cada ser que encuentro es mi compañero aquí y ahora. Este ángel nos enseña que cuando hay un compañero de verdad, jamás habrá un dominio de uno sobre otro. Por el contrario, las personas involucradas compartirán sus habilidades y talentos para llegar a una meta común a ambos. Caminar en la misma dirección conscientes de todo lo que implica este proceso los convertirá en verdaderos compañeros y los opuestos se darán cuenta de que son complementarios. El ángel de la compasión. Tú y yo somos uno. Para lograr ser compasivo, lo que debes de hacer es igualarte y estar unido a los demás como a ti mismo. Pide a tu ángel que te ayude a comprender a los demás dentro de ti de una manera positiva, haciéndote llegar la presencia de esa luz verdadera y amorosa que transforma y cura. El ángel de la comprensión. Comprendo todo y a todos porque ejercito la comprensión en mí mismo. Una vez que el ser humano comprende perfectamente lo que en realidad es, empieza a realizarse en él una metamorfosis dentro de su vida. Terminamos con los ángeles. Hay más, pero recuerden que mi libro está incompleto. Muchas gracias. Bueno, sigue otro capítulo, pero lo voy a poner en otro video para las plegarias al ángel de la guardia. Sonreímos, agradecemos, miramos hacia arriba. Gracias.